El sector minero tiene metas bien ambiciosas para los próximos años. Por ejemplo, reducir en un 50% las emisiones de CO2 al año 2030 o alcanzar la carboneutralidad para el año 2040. Bueno, para lograrlo, la Política Nacional Minera establece que uno de sus objetivos estratégicos en materia ambiental es liderar el modelo de economía circular a través de la reutilización de residuos con el uso eficiente también de ciertos recursos. Vamos a conversar de este tema en particular con Ernesto Lee, gerente de Contratos Mineros de Ampipar. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Sebastián. Ernesto, bien interesante abordar este tema porque nos lleva a otra dimensión del enorme desafío que tiene en materia ambiental y de sostenibilidad la industria minera. ¿Por qué es tan relevante en particular el tema de la economía circular para este sector? Bueno, tal como lo dijiste al comienzo, y la minería tiene ambiciosas metas al respecto de la reducción de sus emisiones de contaminantes, tanto en la generación de residuos como en la emisión de gases y demás. En particular, para poder reducir su emisión de residuos, su generación de residuos, la famosa economía circular, ¿cierto?, se presenta como una alternativa para la reutilización de una enormidad de recursos. ¿Qué tipo de recursos, por ejemplo, cuando estamos hablando del sector minero en particular, qué recursos son los que podrían o tienen más potencial para ser reutilizados? Bueno, aquí es importante mencionar dos dimensiones. Uno tiene relación con el desafío técnico de lograr una circularidad y otro también con la relevancia que este residuo representa dentro de los volúmenes de generación. De acuerdo. Por ejemplo, la madera es un material que hace mucho tiempo se recicla, se reutiliza de diferentes formas, ¿cierto? Sin embargo, sus volúmenes, a pesar de que son grandes, porque en minería todo es grande, son menos relevantes al respecto de la generación total. Pero, por ejemplo, si hablamos de escurias mineras, estamos hablando de un tema que es totalmente diferente, también es un residuo, ¿cierto? Bueno, eso tiene un capítulo aparte, en todo caso. ¿Por el tipo de tratamiento? Porque son volúmenes muy grandes, porque existen desafíos legislativos al respecto de la reutilización de esos materiales y porque todavía, como país, te diría yo que no tenemos desarrolladas las soluciones técnicas para poder reutilizarlo adecuadamente. De acuerdo, de acuerdo. Y en el caso de los residuos que sí se están reutilizando, ¿cuáles son principalmente los que tienen más potencial dentro del sector? Bueno, ahí volvemos a la madera, por ejemplo. Madera es un residuo que hace mucho tiempo se está reutilizando en algunas de las compañías mineras famosas, Codelco, por ejemplo, en su operación de teniente, donde nosotros tenemos un contrato vigente hace tiempo, ya que está triturando madera, se utiliza para cogeneración eléctrica, por ejemplo. Sin embargo, hoy día tenemos una nueva noticia, una muy buena noticia. Hicimos un convenio con una empresa productora de paneles de madera y vamos a comenzar a enviar madera para, precisamente, producir paneles de MDP con madera de segundo uso. De acuerdo. Eso es un hito y que representa un tremendo aporte, porque finalmente se trata de un proceso cuya escala está a la altura de la generación del residuo. Es decir, a través de esta salida o esta reutilización, esta circularidad, somos capaces de enfrentar el volumen completo de madera que podría generar. Eso plantea otros desafíos, como, por ejemplo, el transporte, que también podrían echar por tierra, ¿cierto?, algunas iniciativas, por muy buenas que sean. Claro, en la medida en que tú estás intentando generar menos emisiones, por ejemplo, con el uso de determinados recursos, el transporte puede... Efectivamente. La huella de ese plan, digamos. La huella de carmón. Exacto. Sí. Y además que... Es muy relevante también los costos. Si bien la economía circular es algo que nosotros perseguimos y deseamos, no es a cualquier costo. Y en ese sentido, el costo de transporte es uno de los problemas importantes. De acuerdo. ¿Y cómo lo están resolviendo, por ejemplo, las empresas mineras? ¿Cómo están desarrollando esto, dados los volúmenes que manejan de determinados materiales? ¿Es conveniente, por ejemplo, la instalación de algún tipo de procesamiento dentro de la misma planta, dentro de las instalaciones de la industria minera? ¿Se asocian con externos? ¿Cómo lo están resolviendo? Bueno, efectivamente, y siendo el transporte uno de los problemas importantes, el tratamiento en los sitios de generación es relevante. Así como también es muy relevante la segregación de origen. Y cuando hablamos de segregación de origen, nos referimos no a las... ¿Podemos producir, por ejemplo, nosotros que tenemos un contrato con... con el conteniente, como va a ir usando el mismo ejemplo, sino que aguas arriba de eso. En cada faena minera existen múltiples puntos de generación de residuos. Y lo que comúnmente ocurre es que estos residuos son mezclados y cuando llegan al punto de tratamiento o almacenaje, ya están tan contaminados entre ellos que es poco lo que podemos hacer. Entonces, un desafío importante tiene que ver con la segregación en origen. Y otros, también muy relevantes, tienen relación con lo que tú mencionaste, que es el tratamiento en los sitios. En ese sentido, tengo un ejemplo muy interesante. Teníamos en el patio de acopio de residuos de, de nuevo, de teniente algo así como 8.000 tambores de 200 litros. Estaban históricamente ahí guardando... Estaban harto, digamos. Eran un montón. Y estaban guardando aire. Porque estaban vacíos, ya no se habían utilizado. Y precisamente una innovación que hicimos, que parece simple, pero ir conectando estos pequeños pasitos a veces es más complejo de lo que se ve. Seguro. Y junto con nuestros mandantes, ¿cierto? Los encargados del Centro de Economía Circular de teniente, estábamos viendo qué podíamos hacer y se nos ocurrió triturarlos. ¿Triturarlos? Triturarlos, sí, efectivamente. Los trituramos, eso redujo el volumen de manera tremenda, ¿cierto? Lógico. Se redujo a un 10% y menos. Y eso habilita, por ejemplo, el transporte. Habilita, por ejemplo, la valorización. Cuando yo trato de vender 10.000 tambores, no hay quien se interese ni los va a buscar. Sin embargo, si en vez de vender 10.000 tambores, esos tambores están triturados y metidos en maxisacos, la verdad es que cambia. Es algo totalmente distinto. Y en ese sentido, ¿hay ahí una oportunidad de negocio también para las mismas empresas, digamos, de valorizar esos residuos y, por lo mismo, hacer rentable su manejo? Sin duda que sí. Y aquí entra otro punto que es muy importante. Cuando hablamos con las personas, con nuestros clientes, ¿cierto? De las compañías mineras y tratamos de analizar opciones de economía circular, muchas veces nos toca ir a conversar con los que compran. Quien compra ese tambor o quien compra el filtro de algún proceso, ¿cierto? Con líquidos o quien compra incluso el mobiliario. Porque efectivamente, por un lado, ¿cierto? Se están generando cierta cantidad de residuos que tienen potencial de ser utilizados. Sí. Pero, y aquí viene el gancho de la economía circular, ¿cierto? Debemos buscar las alternativas para que los áreas de abastecimiento de nuestros clientes mandantes tengan esta visión también, de manera de integrar y de juntar las puntas. ¿Y es muy difícil eso, dada la estructura que tiene, por ejemplo, el sector minero? Bueno, en ese punto hay un cambio clave. Yo creo que hay algunos mineros que han sido pioneros en esto. En particular, destaco mi experiencia con Coelco, que insisto, ha sido muy positiva. Tiene que ver con cómo definen la gobernanza de estos temas. En la división teniente que ya he mencionado, y se creó una dirección de economía circular. Entonces, son personas que están concentradas y que tienen un objetivo de cumplir, ¿cierto? Las metas de economía circular de la división. Y, finalmente, norman y reglan los quehaceres. Entonces, esas personas son quienes articulan estas conversaciones con el equipo de abastecimiento y con los diferentes actores que sean relevantes para poder habilitar estas soluciones. De acuerdo. Néstor, respecto a la regulación, ¿hoy día Chile tiene los esquemas y está con una legislación suficiente, digamos, para incentivar el desarrollo de la reutilización y de la economía circular en el sector minero en particular? ¿O no? Bueno, tenemos la ley REP, la Comandare, ¿cierto?, que también aplica para operaciones mineras. En ese sentido, las compañías mineras caen dentro de la categoría de consumidores industriales. Ellos, si bien no tienen metas que cumplir al respecto de, porque las metas las deben cumplir los importadores o productores, la ley REP efectivamente nos obliga, o pulso sobre la mesa, la necesidad de acondicionar adecuadamente los residuos, de preocuparnos de qué se va a hacer con ellos, de reducir finalmente la cantidad de residuos que va a un relleno sanitario. Entonces, ese marco legal nos establece incentivos que están alineados también con los objetivos que se han interpuesto las compañías mineras. O sea, cuando navegamos, por cierto, por las diferentes webs o leemos los informes de sostenibilidad de las compañías mineras, vemos que han establecido metas súper ambiciosas, como de reciclar el 65% de sus residuos industriales no peligrosos al 2030, y son metas que en cierta forma se han autoimpuesto, porque también son relevantes para su grupo de stakeholders. Entonces, en la medida que el tema de la economía, del medio ambiente, se ha puesto sobre la mesa, ha generado esta demanda por soluciones sostenibles, que finalmente es la que nos está impulsando. Y Ernesto, una cosa es lo que pasa con la regulación, y cómo se incentiva también determinadas prácticas, ya tenemos ahí ese marco regulatorio. ¿Pero qué pasa con el mercado? ¿Hay mercado en Chile también para poder tratar todos estos residuos? Porque uno entiende que el objetivo, en relación a lo que hablábamos del transporte, por ejemplo, el objetivo de generar ese valor está más bien a nivel local, pero si vamos a terminar llevando muchos de estos desechos a otro país, por ejemplo, eventualmente, o a otro mercado, quizás puede terminar siendo contraproducente. Por eso te pregunto por el desarrollo del mercado interno. Sin duda que ahí tenemos tarea pendiente. Efectivamente, y probablemente ocurre con muchas cosas en Chile, al ser un país bastante centralizado, en Santiago hay un montón de alternativas y opciones. Lo mismo que te contaba de la madera, que tenemos la opción de llevarla a Ateno, que son 100 kilómetros al sur, para valorizarla. Efectivamente, cuando hablamos de la madera que está acumulada en minera escondida, por ejemplo, o en minera sentinela, el problema es distinto y los costos son otros. Y lamentablemente hoy estamos al debe, como industria, en la generación de capacidades que nos permitan acondicionar y reutilizar esos recursos. Hay algunas iniciativas que te diría que aún están incipientes. Ahora, depende del residuo. La chatarra, por ejemplo, es un residuo que corre por sí solo. El metal, cierto, de segundo uso tiene un valor en el mercado que hace posibles muchas cosas. De acuerdo. Sin embargo, cuando hablamos de botellas de plástico PET o cuando hablamos de la misma madera, la verdad es que en mineras del norte existen grandes acumulaciones de esos residuos que lamentablemente hoy no existen las tecnologías o no están las capacidades para poder hacerlo. Bien. Como para ir profundizando un poco y darte otro ejemplo, los neumáticos. Los neumáticos son un residuo súper relevante, pero que al amparo de la ley REP hoy están produciendo avances importantes. Nos toca cuando viajamos a nuestras faenas ver que cada día hay más camiones en la carretera transportando neumáticos de camión de extracción usados. Es una cosa que antes no se había visto. Y efectivamente eso está impulsado, como hablábamos recién, por el marco normativo. Y que está dando un empujón importante también al desarrollo de esta tendencia. Ernesto, gracias por haber venido a conversar con nosotros aquí a Minería 360. Muchas gracias, Sebastián. Que estén muy bien. Vamos a una pausa. Ya volvemos. Seguimos con Minería 360 aquí en CNN Chile. No se vayan. 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 ¡Gracias!